qué tal cómo están aficionados al progol bienvenidos a su canal del don que les dono muy curioso bienvenido a este nuevo vídeo donde analizaremos los donde veremos estadísticas de cada partido y mi pronóstico para el concurso 711 de pro gol media semana ok pero antes vamos a ver los resultados al momento de hacer el vídeo no han salido los oficiales pero les muestro cómo quedó la quiniela del concurso 710 ok y en lo personal nada más logré 8 aciertos me falló el casillero 9 que quedaron empatados y que en este concurso bueno en la quiniela nada la acerté en quiniela sencilla ahora sí en el casillero 9 iba ganando el roma pero el empató el atlético bilbao bueno ni modo suerte para la próxima espera que ustedes les ha ido mejor que a mí y como decimos borrón y cuenta nueva y vamos a ver cómo se están dando los las estadísticas de los encuentros del concurso 711 que van a ser de la champions league se va a poner muy interesante la próxima semana que empezamos con el primer partido donde se va a enfrentar el arsenal contra el psg de la jornada 2 de la champions league el arsenal en sus últimos 5 partidos ha ganado 2 y ha empatado 3 psg ha perdido perdona empatado 1 y ganado 4 arsenal como local ha ganado 4 y empatado 1 el psg como visita ha empatado 3 y ganado 2 han tenido 4 enfrentamientos dos veces lo ganó el arsenal y dos veces empataron hasta el momento el psg se encuentra en la posición 15 con tres puntos arsenal en la posición 16 con un punto en sus ligas arsenal en inglaterra se encuentra en la posición 4 con 3 victorias 2 empates 0 derrotas psg en francia se encuentra en la posición 1 con 4 victorias 1 empate 0 derrota las votaciones del encuentro arsenal lleva a la delantera con un 60% y los mami son local 1 74 empate 3 70 visita 4 45 en este encuentro mi pronóstico es local o empate seguimos con el encuentro del bayern leverkusen contra el milán bayern en sus últimos 5 partidos ha ganado 4 y perdido 1 el milán ha ganado 2 perdido 2 y empatado 1 bayern como local ha ganado 3 perdido 1 y empatado 1 y lan como visita ha ganado 3 empatado 1 y perdido 1 hasta el momento no han tenido enfrentamientos entre ellos leverkusen se encuentra en la posición 3 con 3 puntos milán en la posición 29 con 0 puntos en sus ligas leverkusen en alemania se encuentra en la posición 2 con 9 puntos y el milán en italia se encuentra en la posición 7 con 8 puntos las votaciones del encuentro vaya leverkusen lleva a la delantera con un 59% y los mami son local 1 58 empate 4 10 visita 5 25 en este encuentro mi pronóstico es un local seguimos con el encuentro del psv contra el sporting psv en sus últimos 5 partidos ha ganado 4 y perdido 1 el sporting ha ganado los últimos 5 partidos psv como local ha ganado 4 y perdido 1 sporting como visita ha ganado 4 y perdido 1 13 enfrentamientos una vez lo ganó el sporting y dos veces el psv el sporting se encuentra en la posición 10 con 3 puntos psv en la posición 27 con 0 puntos y en sus ligas psv en países bajos se encuentra en la posición 1 con 6 victorias 0 empate 0 derrotas el sporting en portugal se encuentra en la posición 1 con 6 victorias 0 empate 0 derrotas las votaciones del encuentro el sporting lleva a la delantera con un 52% y los mami son local 2 46 empate 3 50 visita 2 65 en este encuentro mi pronóstico es empate o local seguimos con el encuentro del girona contra el feyrenor girona en sus últimos 5 partidos ha empatado 1 perdido 3 y ganado 1 feyrenor ha ganado 2 perdido 1 y empatado 2 girona como local empatado 1 perdido 2 y ganado 2 feyrenor como visita empatado 2 ganado 2 y perdido 1 han tenido enfrentamientos entre ellos es la primera vez girona se encuentra en la posición 26 con 0 puntos feyrenor en la posición 35 con 0 puntos y en su liga girona en españa se encuentra en la posición 12 con 8 puntos feyrenor en la posición 5 con 9 puntos las votaciones del encuentro girona lleva a la delantera con un 57% y los mami son local 2 0 2 empate 3 55 y visita 3 40 en este encuentro mi pronóstico es un visita seguimos con el encuentro de de shaktar contra atalanta el equipo local juega en un estadio distinto shaktar en sus últimos cinco partidos ha ganado 3 empatado 1 y perdido 1 atalanta ha perdido 3 empatado 1 y ganado 1 shaktar como local ha ganado 4 y perdido 1 atalanta como visita ha perdido 4 y ganado 1 3 enfrentamientos una vez globa ganó atalanta y 2 veces shaktar atalanta se encuentra en la posición 17 con 1 punto y shaktar en la posición 21 con 1 punto y en su liga shaktar en ucrania se encuentra en la posición 4 con 4 victorias el empate 2 derrotas atalanta en italia se encuentra en la posición 12 con 2 victorias el empate 3 derrotas las votaciones del encuentro atalanta lleva a la delantera con un 73% los mami son local 5 empate 3 85 y visita 1 63 en este encuentro mi pronóstico es un visita seguimos con el encuentro del aston villa contra el bayern munich aston villa en sus últimos cinco partidos los ha ganado y el bayern munich también sus últimos cinco partidos los ha ganado aston villa como local ha ganado 3 perdido 1 y empatado 1 bayern munich como visita ha ganado los últimos cinco partidos un enfrentamiento lo ganó aston villa 1 a 0 ya en algunos ayeres bayern munich se encuentra en la posición 1 con 3 puntos aston villa en la posición 4 con 3 puntos y en su liga aston villa en en inglaterra se encuentra en la posición 3 con 12 puntos leverkusen en alemania se encuentra en la posición 1 con 12 puntos las votaciones del encuentro el bayern lleva a la delantera con un 75% los mami son local 4 empate 3 90 y visita 1 77 en este encuentro mi pronóstico es un visita seguimos con el encuentro del benfica contra atlético de madrid benfica en sus últimos cinco partidos ha ganado 4 y empatado 1 atlético de madrid ha ganado 4 y empatado 1 benfica como local ha ganado 4 y perdido 1 atlético de madrid como visita ha ganado 3 y empatado 2 tres enfrentamientos sus últimos enfrentamientos atlético de madrid ha ganado en dos ocasiones y una vez benfica benfica se encuentra en la posición 11 con 3 puntos atlético de madrid en la posición 12 con 3 puntos en sus ligas benfica en portugal se encuentra en la posición 3 con 4 victorias 1 empate 1 derrota atlético de madrid en españa se encuentra en la posición 3 con 4 victorias 3 empate 0 derrotas y las votaciones del encuentro atlético de madrid lleva a la delantera con un 56% y los momios son local 2 86 empate 3 35 y visita 2 36 en este encuentro voy a aplicar un triple pero por fijo me voy por un empate seguimos con el encuentro del lepsi contra el juventus lepsi en sus últimos cinco partidos ha empatado 2 perdido 1 y ganado 2 juventus ha empatado 3 y ganado 2 lepsi como local empatado 2 y ganado 3 juventus como visita ha perdido 1 empatado 2 y ganado 2 juventus se encuentra en la posición 8 con 3 puntos lepsi en la posición 23 con 0 puntos lepsi en su liga en alemania se encuentra en la posición 5 con 8 puntos juventus en la serie en italia se encuentra en la posición 4 con 9 puntos todas las votaciones del encuentro juventus lleva a la delantera con un 63% y los momios son local 2 24 empate 3 40 visita 3 0 5 en este encuentro mi pronóstico es empate o local seguimos con el encuentro de stormgrass contra club brujas stormgrass en sus últimos cinco partidos ha empatado 1 perdido 2 y ganado 2 club brujas ha perdido 2 y ganado 3 stormgrass como local ha perdido 1 y ganado 4 club brujas como visita ha ganado 2 perdido 2 y empatado 1 stormgrass se encuentra en la posición 24 con 0 puntos club brujas en la posición 31 con 0 puntos y en su liga en austria stormgrass se encuentra en la posición 4 con 13 puntos club brujas en bélgica en su liga se encuentra en la posición 4 con 13 puntos las votaciones del encuentro club brujas lleva a la delantera con un 59% y los momios son local 2 54 empate 3 40 visita 2 62 en este encuentro voy a aplicar otro triple pero por fijo me voy por un local ok y a continuación les muestro mi jugada si es la primera vez que ves mi vídeo lo negro es la jugada sencilla lo rojo es la segunda opción y el caso del azul es la tercera opción y recordarles que toda esta información que yo les proporciono ustedes son los últimos en decidir cuál va a ser marcador final y el equipo que va a ganar para que tomen sus propias conclusiones que esta información sea la base para llenar de sus quinielas ok muy bien pues muchas gracias por ver mi vídeo y esperarse hasta el final y recordarles que este concurso cierra para el próximo martes 1 de octubre hasta las 13 horas 1 de la tarde para que hagan su pronóstico a tiempo ok muy bien pues muchas gracias por ver mi vídeo y esperarse hasta el final y que esta información les sea de mucha utilidad y que nos vaya bien a todos este próximo mitad de semana y ahora sí que aparezcamos en el cuadro de honor ok bueno nos vemos hasta la próxima adiós suerte